El hermano de la presa política, Ivania Álvarez, denunció que turbas del gobierno en Tipitapa intentaron irrumpir en la vivienda donde habita su mamá como parte de las acciones intimidatorias para que desistan de la lucha cívica contra Daniel Ortega. Son cobardes, porque realmente mi mamá vive acompañada por una señora y ellos lo saben, porque de previo han estado preguntando quién vive ahí, quiénes están ahí, entonces ellos sabían que es una señora que está sola. No sean cobardes, nosotros no tenemos miedo y realmente me llena de emoción, me llena de orgullo y comparto la sonrisa, la altivez que tiene Ivania desde la cárcel de decirle estamos de frente, aquí estamos, no tenemos miedo y no nos van a amedrentar. Eso es el primer mensaje y al pueblo de Nicaragua no nos dejemos amedrentar, no tenemos por qué avergonzarnos. Quienes han cometido crímenes son la dictadura, quien ha cometido robos es la dictadura. En el contarles un poco que esa madrugada llegaron 12 personas encapuchadas, vestidas de negro, armados, dos camionetas iLuke a pocos metros de mi casa los esperaban. Por los relatos de los vecinos nos comentan que se sentía olor a licor y no sabemos si es cigarro o es marihuana por el olor que se sentía, pero nosotros creemos que es gente que andaba tomada, drogada, una banda criminal, cobarde, que derribó la reja principal de mi casa y estaban en el siguiente proceso de romper las cerraduras de la puerta de madera. Para bendición de todos y para una sorpresa y una gratitud increíble con mis vecinos, se levantaron, los agarraron a pedradas, como lo cobardes que son, huyeron y no lograron ingresar a la casa. Solamente destruyeron la parte frontal de la entrada principal de la casa, tanto lo que es la reja que la lograron derribar y la puerta de madera que ya habían logrado romper la cerradura, pero por dentro tenía una tranca. No se robaron nada, lamentablemente, pues, suerteramente. Sin embargo, la casi una hora que tardaron fueron horas de terror para mi mamá. Sin embargo, también quiero comentarles y me llena de orgullo mi madre que con una serenidad me dijo aquí me voy a quedar, aquí voy a estar, no te preocupes, estés tranquilo. Y la seguridad de mi madre descansa en la solidaridad, en la solidaridad de su vecino que están pendiente de ella, que me dijeron, me llamaron, Marvin, no te preocupes, aunque vos no estés acá, tu mamá no está sola. Nosotros estamos acá, nosotros la vamos a cuidar, como la cuidamos ese día, vamos a seguirla cuidando. Todos los vecinos dejan ahora las luces encendidas desde la cuadra. Y se los quiero agradecer en nombre de Ibania. Quiero agradecerles profundamente la solidaridad. Solidaridad.